El Instituto Nacional de Seguro regionalizó sus servicios y en el caso de la zona sur, el centro se ubica en San Isidro de El General. En este lugar la atención creció significativamente en este 2015, debido a que se inició con el servicio de medicina laboral y citación de casos que los especialistas de San José habían dado de alta. En enero se realizaron 1.782 consultas y ya para septiembre se contabilizaron 2.353. En el caso de situaciones quirúrgicas se refieren a San José. Además próximamente se espera brindar el servicio de ortopedia. Las lesiones que se atienden son traumas de rodilla, tobillo, cintura, mano, de cráneo, además de lesiones en ojos, heridas y quemaduras. Pues históricamente siempre van a predominar los accidentes laborales porque es muchísimo más grande la población laboral que la parte de accidentes de tránsito. Sin embargo en San Isidro es impresionante la cantidad de accidentes de tránsito que hay. Y en cuanto a las lesiones, más que todo es el trauma, ¿verdad? Tanto en riesgos de trabajo como en accidentes de tránsito. Traumas de qué? O golpes. Traumas de cabeza, de cintura, de hombro, de rodillas. A diario en este centro se atienden en promedio 48 consultas y se realizan más de 130 procedimientos de enfermería. Pacientes que más tratan son por accidente de tránsito, sobre todo de motociclistas. Es que la accidentabilidad es bastante importante, más que todo en las motocicletas. Los accidentes de motocicletas, lamentablemente el lesionado no queda muy bien parado cuando es el accidente de motocicleta porque queda lesionado de pies a cabeza. Aquí tenemos pacientes que entran caminando como momias porque están raspados completamente. Entonces es donde entra nuestro servicio de enfermería que actualmente está manejando y haciendo más de 130 procedimientos mensuales. Entonces tenemos lesionados que vienen diariamente a hacerse curados para tener una buena evolución. Aquí se brinda también consulta de medicina laboral, procedimientos de cirugía menor, aplicación de inyectables y curaciones. Ahora se tiene más personal pero se espera que para el 2016 y 2017 se incremente la infraestructura y los servicios. Todos los pacientes que necesiten consultas de ortopedia, neurocirugía, algunos estudios como ultrasonido todavía los estamos viendo en San José, pero esos son los que usualmente se mandan. Se espera que el servicio crezca en el 2016 y 2017, crece la infraestructura, adiós mediante y crece en los servicios. Está planeado hacer un centro médico referencial bastante grande y por ende vamos a incrementar los servicios y las especialidades. Cabe indicar que desde el principio de año se empleó el horario de atención desde las 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde.